Cambio, un igual es Cambio, dos uno Cambio, dos iguales Cambio, tres dos Dole De la izquierda, cuatro dos Cinco dos Derecha, cinco dos Cambio, tres cinco Por izquierda, cuatro cinco Cambio, seis cinco Seis cinco Seis cinco Seis cinco Seis cinco Seis cinco Cambio, seis iguales Por izquierda, cuatro seis Por izquierda, cuatro seis Por izquierda, cuatro seis Ocho tres Por derecha Derecha, derecha, nueve seis Cambio, cuatro seis Bien, bueno De la derecha, nueve seis Cambio, cuatro seis Cambio, cuatro seis Por izquierda, diez seis ¿Ok? Noventa segundos Noventa segundos